Oh, hay cosas raras que no me fío de comérmelas Ale, ya estoy grabando Ok Ay, Dios ¿Dónde estáis? No lo sé Eh, eh, Black Butler, Kurositsushi, what the fuck Sigue felura Para, que desculpa, fuera, fuera ¡No, no, no, no! ¡Oh, Satanist! Lo acabo de ver, ¿qué color eres? ¡Ah! Me han comido ¿Salutiado? ¿Por qué ha visto Satanist? No he visto yo ahora ¡Kinky Dama, la Kinky Dama! ¡No, no, no! Soy Dragon Ball ¡Puto! ¡No! Yo ahora soy naranja ¡Ay! ¡No, no, no! Me llamo Kri, hola Yo veo la luna Luego de esto saluda, ¿no? ¿Sanic? ¿Cómo que es Sonic? Y me sigue la CIA ¡Ah! ¡Hola, Paco! ¡Hola, Marte! ¡Ay, lo mao! ¡Hay uno que se llama LOL! ¡Ven aquí, ven aquí, LOL! ¡Satanist! ¡Ah! ¡Que me come! ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Que soy una mini bolita! ¡O sea, hola! ¡No, que me quiere comer! ¡No! ¡Me he esparcido en cuatro! ¡Nazis! ¡Fuera, nazis! ¡Malacrado al saco! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, la mao! ¡Ah! ¡Ah! El primero de la lista de la lista de nadie es enorme, ¿verdad? Sí, 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 lo acabo de ver, tío. ¡Yo no os veo! ¡Yo no os puedo ver! ¡Yo no os puedo ver! ¡Puto espalda! ¡Ay! ¡Ay! ¡No han comido los Fugnazis! ¡Hola, Dogue! ¡Adiós, Dogue! ¡Dogue, Dogue, Dogue! ¡Los nazis se multiplican! ¡Uf! ¡Me ha comido un no sé quién! ¡Hulululululu! ¿Qué coño? ¿Qué mierda? Hay gente que se pone nombres muy raros ¡Coño, Brasil! ¡No me coman! ¡Me han comido! ¡Joder! A mí me han comido un Scotland, no sé qué es peor ¿Cuántos lleváis de récord estos? 67 ahora No lo sé No lo sé Lo pone a la izquierda Llevo ahora 20 ¡Me he dividido en cuatro! ¡Que me quieren comer todos! ¡Dios! ¡Venga, buena! ¡Hostia! ¡Dejadme en paz! ¡No! 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 ¡Quieto! ¡Yo no os veo, tío! ¡Marce! ¡Marce! Yo llego de récord 445 ¡Me quieren comer! ¡No! 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 ¡Me han comido Max otra vez! ¡Dogue! ¡Dogue! ¡Me he comido el doge! ¡Me he comido el doge! ¡Me he comido el doge! ¡No! ¡Marce! 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 ¡Oh, Dios santo! ¿Qué es esto? ¡Lama, nama! ¡No sé qué! ¡Tiene 40.000! ¡Ay, la Maaao! ¡No! ¡Puto Marte! ¡No! 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 ¿A qué estáis siguiendo? ¿Qué conste, señor azul? Es que me quiero comer a John Alemania, ¡qué pequeño eres! ¿Quién me ha comido? Me ha comido Netherland ¡Portugal! ¡Hijo de puta! ¡Me he comido en Portugal! ¡Hala, pues vuelvo a ser rosa! ¡Qué asco! Ahora soy azul Un dogue Antes me he comido un dogue Me he comido a uno ¡No! ¡Más que dos! ¡No, no, 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 no! ¡Ajá, no! ¡Ay, que casi me he comido Paco! ¡Ay, que casi me he comido Paco! ¡Ay, Paco! ¡Acabo de empezar! ¡Aaah! ¡Acabo de empezar y me ha comido! ¡Que me está persiguiendo en cool! ¡Aaah! ¡Me ha comido a Ilamao! ¡Ay, Ilamao! ¡Ara soy rosa! ¡No, güey! ¡Os vemos otra vez! ¡Y yo aquí con toda la calma comiéndome! ¡Es que yo no puedo comerme! ¡Es que yo no puedo comerme! ¡Eh, eh, eh! ¡Soy el viejo! ¡Ya no! ¡Me cago en! ¡Ahora sí! ¡Eh! ¡Ay, socorro! ¡Ay, que me come! ¡Que me come! ¡Que me come! ¡Que me come! ¡Uh! ¡Bla, bla, bla, bla! Para eso sirve para separarse, para que no te coman Para que no te coman ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Aja! ¡No! ¡Aja! ¡Que me come! ¡Aja! ¡Me ha comido una bola roja! ¡Aja! ¡No, tío! ¡Aja! ¡Ahora vuelvo a ser pequeñito! ¡Ja, ja, ja! ¡Me está comiendo! ¡Poño! ¡Aja! ¡Socorro! Yo no sé qué hacéis, ¿os metéis en medio o qué? Hay uno que se llama... Hay uno que se llama... ¡No es justo, Aila Mau! ¡Ja, ja! ¡No es justo loco! ¡Que te comen! ¡Ja, ja, ja! ¡Me ha comido Naruto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Kupa! ¡Ven aquí, Kupa! ¡Ven aquí, Kupa! ¡Te ha comido! ¡Iiii! ¡No! 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 ¡Ven aquí, Nick! ¡Que te como! ¡Nic! 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 ¡Uh! ¡Ay! ¡Es que te como! ¡Ay! ¡Es que te como! ¡Ven! Lo bueno de la Mau es que es tan grande que no se puede... ¡Uh! Me ha vuelto a comer esa Tarix Voy a comer a los... Voy a comerme a los... ¡Soy grande! ¡No quiero morir! ¡Hola, Dogue! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me he esparcido en mis cachitos! ¡Me ha comido Marte! ¡Me cago en la hostia! ¡Dejadme en barco! ¡Es que lo tienes que ir por las bolas verdes! Bueno, pero cuanto más cacho se comes antes, ¿eh? ¡Y se comen a ti! ¡No! 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 Hay unas W es como la risa japonesa ahí. ¡No! 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 ¡Ya está, ya! ¡Joder, la mago, tío! O sea... Hay uno que ponía a tu madre. ¿Tu madre en tanga? No, no. No, no. ¿Tú cuantos? ¿Y un madre? ¡Lego! Yo he visto el Madarfakas. No, no. Literalmente. Madarfakas. Sí, uno que se llamaba Igo. Igo. No Igi. ¡Ah! No. Vaya que no se escribí a mi la. Ese oye.. He visto uno que pone.. pono el Postie. high. Max Gay. Max Gay. ¡Me he comida a uno! Ja jaa. ahaaah! Osea, había uno que venía directamente hacia mí. Osea.. Y yo era más grande que él. Stacy, Harry. No. Scotland. Me voy a comer a Scotland. Mierda, se lo comió un aleman. Se ha escondido en el verde, ¿en serio? ¿José? Ahí ves el mamá, ¿José? ¿Por qué no? Nanasa, ABC, toma. ¡Aaah! ¡Aaah! Me quiere comer una carita kawaii, Dios mío, me acosa. ¡Aaah! 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 Me ha comido una bola que se llamaba Abrázame. ¡Abrázame! ¡Abrázame! Tal cual. ¡Mira, Francia y Romanía, Romanía, lo siento! ¡Francia! ¡Déjame, Francia! ¡No, no, no, no! ¡Me está pescidiendo Francia! ¡Déjame! ¡Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Casquite! ¡Uy, cuántos trocitos! Han salido todas en plan... ¡Escapad! ¡Escapad de tres judas! ¡A mí me pescidía! ¡A mí me pescidía! ¡Quiero llegar al 1! ¡Aaah! ¡Ya esperé! ¡Ya esperé! ¡No, no, no! En el 1 está... En el 1 está... ¡Ay, la Mao! ¡A ese no le quitan el puesto! ¡Eh! ¡Ahí os veo! ¡No te veo en la tabla! ¡España! ¡Eh! ¡Quiere comer España! ¡Aaah! ¡Es que ahora no me han echado de la tabla! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me acusa un comunista! ¡No! ¡Fuera! ¡Yo no quiero comunismo! ¡Fuera! ¡No! ¡Aaah! ¡Yo no os veo! ¡Veo United Kingdom en tercera posición! ¡Eh! ¡Uy! ¡Yo veo en tercera a Fedoraman! ¡Oye! ¡Mi vol- mi vol- mi vola no se movía y me ha comido! ¡A que sí! ¡Y Irish! ¡No! ¡Hé muerto! ¡Yo creo que me he comido en Irlaterra! ¡Yo soy asquerista! ¡Eh! ¡Me he comido Ralf! ¡Me he comido Ralf! ¡Me he comido Ralf! ¡Por Dios! ¡Lo he puesto oro! ¡Yo también! ¡Ahora soy verde! ¡Veo Hong Kong! ¡Veo WuTan Hong Kong! ¡Yo soy rosa! Pienso en el... ¡Esto es que no piense en Italia! ¡No! ¡Yo piense en Italia! ¡Niii! He visto la bola de caja LOL Casi me como alguien Conor, hay uno que se llama Conor Creo que también se podían hacer equipos ¡No me comas! Equipos Israel ¿Me comer Israel? No, Israel Hay un pequeño España por ahí Indefenso España España, voy a comerte ¿Quieres un churro? ¡Quiero tú, churro! Mira a Sonic Bueno, a Sonic A Sonic se le han comido ¡Maldito Pussy! Me ha sido uno echado Es difícil Uy, España, España, España Te tengo calado, España Es para separarte Porque hay uno que se llama Muerte ¿Roxas? ¿Roxas? ¡Australia, no! ¡Australia, no! ¡Foxy, es mí! ¡Pussy! ¡Te persigue un pussy! ¡Uy, Usa es muy grande Usa va por mí ¡Me ha comido a muerte! ¡Me ha comido a muerte! ¡Facebook! Estaba persiguiendo a un Facebook ¡Facebook! ¡Me persigue Facebook! Hay uno que se llama Soy una silla En vez de soy un pan Soy Bélgica Bélgica ¡Hala, Huakbar! ¡Cállate! ¡Woo! 99 ¡Que pongan equipos! ¡Que se pongan equipos! No, lo he quitado O sea, se ve que es un poco ¡Golando! Uy, me he dividido ¡Uy! ¡Hombre! Si tú eres verde Irás contra mí ¡Me ha comido Rusia! ¡Hala Twitter! ¡Hee! ¡Me sigue el rojo! ¡Me siguen un montón de verdes! ¡Poodie Pie! ¡Hola! ¡Francia! ¡Francia! ¡Me ha comido Francia! ¡Tío! ¡Hala! Tú eres rojo Antes de comas ¡Que voy contigo! Este, este, este rojo ¿Por qué me ha comido Francia? ¡Me cago en tu madre! ¡Fruc! No, de fruc nada Como que es verde Y pone ¡Ale, ale! Hay una que ponía Hello Kitty Bueno, yo tengo que se llamaba PewDiePie ¡No, no! ¡Otra vez Francia! ¡Puto! No, no vas a comerme otra vez No, no, ni de coña ¡Bruh! ¡Me ha comido! ¡Me ha comido! ¡It Piggy! ¿Qué? ¡Re misterio! ¡No, no, no! ¡Me ha comido Hello Kitty! ¡Joder con los verdes, tío! O sea Ya os vale, ¿no? A mí me ha comido un verde ¡Oh, Dios! Es que encima Francia era verde ¡Me cago en su madre! O sea ¡Ay, sí te veo! ¡Ay, bueno! ¡Azules! ¡Hostia! ¡Me estaba corregando azules! ¡No! Es que esto es tan grande Que no sé ni dónde está ¡Ja, ja, ja! Ya ves ¡No, no, no! ¡Hola, Simon! ¡Hola, Simon! ¡Ah! ¡Mister Putty! ¡Mister Putty! ¡Los verdes! ¡Los verdes! ¡Me cago en su madre! ¡Me ha comido un verde! ¡Hay una! ¡Hay una! ¡Hay una! ¡Ah! ¡Me ha comido! ¡Uy! ¡Casi, casi, casi! ¡Ah! ¡Me ha comido un fan! ¡Fan sí! ¡Una mierda fan! ¡No! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Ah! 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 ¡Me ha comido póker! ¡Tiene un equipo ahí to grande! ¡De bolitas! ¡Me ha comido unos azules! ¡Pas! ¡Pasca Max! ¡Oh! O sea, es que el señor Puker va en grupitos, ¿vale? ¡Hala! ¡Ya me ha comido un verde! ¡Use! ¡Ponía Help Me! ¡Ponía Help Me! ¡Ponía Help Me tú! ¡Ponía tú a mí! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Gero City no! ¡Mika! ¡Oh, Wally no serás, tío! ¡Mika! ¿Qué pasa ahí, Mika? ¡Mika! ¡Yo estoy aquí comiendo tan tranquila! ¡Hola, guacho! ¡Me loco! 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 ¡Hay uno que se llama el Rubius, tío! ¡Oh, Dios! ¡Hay uno rojo que se llama Trololololo! ¡Vale! ¡Yo los veo, tío! ¡Yo tampoco! ¡Hombre! ¡Es que para verse aquí! ¡Ah! ¡Los verdes, tío! ¡Los verdes! ¡Me ha comido uno verde! ¡He renacido cerca de Francia verde! ¡He renacido cerca de Francia verde! ¡Francia va por mí! ¡Hola! ¡Uy! ¡Me he escogado! ¡Presidente de Rusia! ¡Vale! ¡Vale! ¡O sea, no hay forma de... ¡No comer a Putin! ¡No comer a Putin! ¡Con que mira lo que pasa! ¡Hala! ¡Qué hijo de puta! ¡Hola, Yasmín! ¡Hola, Polán! ¡Ah, sí, naranja! ¡Sí, naranja! ¡What! ¡Yo sigo siendo azul! ¡Sí! ¡Hay uno que se llama... ¡Sentimientos! ¡¿Qué sentimientos tienes tú?! ¡Me vas a comer! ¡Hotibus Prime! ¡Jeje! ¡Pepsi romper! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Pepsi! 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 ¡Pepsi me quiere comer! ¡Pepsi! ¡Pene! ¡Jot! ¡Uah! ¡Pepsi! ¡Pasca más! ¿No? ¡No os veo, tío! ¡Qué es que camina! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡No me lo puedo comer! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Tirme un! ¡No! ¡Que van a por mí! ¡No, no, no, no! ¡Bosnia! ¡Dejadme! ¡No! ¡Pepsi! 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 Me volví un Francia verde Hola, Francia ¿Por qué eres más grande que yo? A ver, Marte No intentes comerme Porque no puedes Es demasiado peligro ¡Joder! ¡Hostia! 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 ¡Wow! Ese va de puntos verdes Todos ahí juntos No vale ¡Oh! No, no Me ha comido el punto verde Pero así A lo octubre Es que puedes lanzar Una parte Y te puede comer O sea Putain Vale ¡No! Me ha comido Cornard otra vez Sí, pues ¡Vamos!